¡Qué asquerosos son! No puedo pasar mis ojos por los muros sin dejar de verlos, pues se aprietan los unos contra los otros como hermanos gemelos, aliados para provocarme. Sus chillones colores hieren los ojos, y en las heridas dejan bien grabadas sus formas, como el tatuador marca las pieles ensangrentadas. Señor, ¿cuántas veces me voy exhibiendo yo como un cartel por todas las esquinas? Concédeme ser más humilde y discreto, y sobre todo, líbrame de ir lanzando brillos artificiales. Sólo tu luz en mí debe atraer, Señor, los ojos de los demás.